El vídeo de la brutal caída de Gerard Piqué que ya es viral en las redes. El exfutbolista sufrió una caída durante la presentación de la Kings League América. Gerard Piqué se ha vuelto a situar en el foco mediático, y no por protagonizar un nuevo capítulo relacionado con Shakira. El ex azulgrana se encontraba presentando la Kings League América cuando sufrió una brutal caída en directo. Junto a un grupo de presidentes de la liga española Kings League, el exfutbolista se encontraba en México, en el acto de presentación de la llegada de la competición a América. Fue un evento lleno de sorpresas, y anuncios que fue marcado por la aparatosa caída en directo de Gerard Piqué. Sin duda, a pesar de todas las novedades que se presentaron, lo más comentado del evento fue la caída que sufrió el creador de la competición. La realidad es que la Kings League América no ha empezado tal y como el exfutbolista se esperaba. Gerard Piqué tuvo un susto. Tal y como se puede ver en el vídeo que circula por las redes, cuando se dirigía a firmar una camiseta del FC Barcelona, se cayó por un hueco. Las imágenes no han pasado desapercibidas. Pues, la realidad es que Gerard Piqué no se dio cuenta de que había un hueco delante de él, estaba pendiente de su teléfono móvil. Por eso, en un momento donde no prestaba atención, cayó por el hueco de más de 2 metros de altura. Esta fue una caída que podría haberle provocado daños al exfutbolista, pero finalmente todo quedó en una anécdota. No sufrió ningún tipo de lesión y, tras ser asistido por el personal de seguridad, se dirigió a firmar los autógrafos. Las redes reaccionan. La secuencia ha inundado las redes. Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué, fue uno de los primeros en publicarlo en las redes. Oye qué es esto, indicó el streamer junto al vídeo. El propio Gerard se ríe de lo sucedido, truco de magia, indicó siguiendo la broma de Ibai. Más tarde, una publicación de Javi Ruiz, presidente del Sbuyer Team de la Kings League, confirmaba que todo había quedado en una anécdota. Está sano y salvo, no hay que preocuparse, indicaba refiriéndose a la caída del exfutbolista. Miles de usuarios han reaccionado a la caída en redes, se han hecho una infinitud de bromas y memes. Claramente no vio el escalón, Shakira ya está preparando un nuevo tema, o el mago pop que, son algunos de los comentarios que se pueden leer.